Lo que verás hoy no está en Photoshop per se, está en el Photoshop beta. ¿En cuál? En el beta. ¿Que no sabes dónde o cómo? Te cuento ya mismo. Abre tu Creative Cloud, por defecto te muestra todas las apps. Bueno, todas no. Tienes que buscar las beta apps. Están aquí y a abrirlas. Una vez dentro, verás las que tienes instaladas y si hay alguna actualización. Si la hay, clicas en instalar y listo. También puedes verlas desde actualizaciones que lo encuentras por aquí. Cuando pulsas, te abre el área de actualizaciones. Aquí pulsas sobre buscar actualizaciones y después de buscar, te mostrará las posibles actualizaciones si las hay. Y lo mismo de antes. ¿Que tienes alguna? Pues la descargas y listo. A muchos os corroen las dudas sobre la versión con la que estoy trabajando. Para esas personas, ahí la tenéis. En este vídeo es la versión 25.6.0. Bueno, pues seguimos. Cuando ya la tengas instalada, te aparecerá por aquí esta nueva herramienta. En un rato te explico de qué va. Por el momento, te voy a ayudar a dejarla en su sitio porque debería estar con el resto de pinceles, ¿no crees? Bueno, pues para ello, vamos a clicar sobre estos tres puntitos de aquí para abrir la ventana de personalización de la barra de herramientas. Nos venimos abajo del todo, que es donde la tendremos, y con clic sostenido la arrastramos hasta donde la queramos colocar. En mi caso, justo debajo de las herramientas pincel. Aquí. Así tendremos todos los pincelitos juntitos. Una vez lo tengas, clic en hecho y listo. Ya no la tendremos aquí. Ahora está junto con el resto de pinceles, ¿ves? La nueva herramienta se llama pincel de ajuste. Dicho esto, y dejando bien claro que solo está disponible en la versión beta, me remango y te cuento. ¿Por qué digo que es la última estupidez de Adobe? Vamos a sentar unas bases. Una estupidez, según la RAE, Real Academia de la Lengua Española, es una idiotez, una tontería, bobería, sandez, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta herramienta, en mi opinión, va en esa línea. No le veo el aporte, la verdad. No obstante, más adelante te mostraré una función que define perfectamente lo que yo entiendo por una mejora. Pero no nos adelantemos y a lo que vamos. ¿Qué hace esta nueva herramienta? Pues veamos de qué va. Una vez la tienes activada, si te vienes a la barra de funciones de herramienta, verás que hay varios tipos diferentes de parámetros para afinar. Empecemos por ajustes. Aquí, si lo desplegamos, vemos que podremos ajustar el brillo y el contraste, la exposición, la intensidad, el tono y la saturación, blanco y negro y también el filtro de fotografía. ¿Todo esto qué es? En un segundín lo vemos. Seguimos con las opciones de herramienta. También vemos aquí un Restart y un Sumar, pincel, la opción de superponer y luego el resto de ajustes comunes a los pinceles. Diámetro, opacidad y flujo. Pues para ponerlo a prueba, vamos a desplegar los ajustes y meterle mano a la intensidad, por ejemplo. La activo y voy a trabajar sobre los labios. Espera, que amplío para que veas mejor y le voy a dar tamaño al pincel. Así. Ok. Pues ahora, cuando pinto sobre los labios, fíjate lo que acaba de suceder. Me crea una capa de ajuste de intensidad y la máscara de capa me muestra lo que estoy pintando. Por lo tanto, si en el panel de propiedades le reajusto la intensidad, veo el resultado en los labios. Esto es el funcionamiento básico. Vamos a ver las particularidades de esta herramienta. A simple vista, es difícil ver lo que pintaste. Para solucionar esto, nos venimos a la barra de funciones de herramienta y activamos superponer. Y de esta forma vemos la máscara de capa, es decir, dónde estamos trabajando el ajuste. Y podremos afinar el área así. Vale. Para ver efecto de la capa de ajuste, tendrás que desactivar el superponer. Y ahora ya puedes ver el resultado del ajuste. ¿Ves? Vale. Pues otra forma de trabajar con esta herramienta es desde la barra contextual. Esta de aquí. Puedes activar o desactivar la superposición. De hecho, puedes hacer casi lo mismo. Mira, déjame que la coloque justo debajo y así lo ves más claro. Aquí. Y la voy a bloquear. Así. Ok. Bueno, pues lo que te decía. Que puedes mostrar u ocultar la superposición desde la barra contextual. Puedes también restar áreas de trabajo con el pincel así. Y como extra, puedes invertir la máscara de capa. Tan fácil como pulsar en este icono. Ahora la máscara afecta a todo menos a los labios, por lo que la capa de ajuste de intensidad se verá en toda la imagen excepto en los labios. ¿Ves? Bueno. Pues visto esto, te cuento por qué me parece una estupidez. Esto mismo ya lo podíamos hacer desde las capas de ajuste. Es más, sin limitaciones teníamos todas las capas de ajuste. Pero claro, los hay que dicen que ahora es como con menos clics y que se tarda menos. ¿En serio? ¿Seguro? Pues vamos a ver. Modo cuñao oro. Reseteo y contamos. Primer clic, activo el pincel. Segundo clic, selecciono el tipo de efecto. Tercer clic, pinto el área que quiero afectar. Y aquí ya el resto de ajustes no los vamos a contar porque variarán dependiendo de nuestra imagen. Vale, pues ahora vamos al método tradicional. Reseteo todo y vamos a ver. Primer clic, selecciono el ajuste. Segundo clic, activo el pincel. Tercer clic, invierto la capa. Y cuarto clic, pinto. Un clic más. Y es el de invertir la capa. Ya Mac no, pero es que desde aquí, ¿cómo ves la superposición? Pues activándola. Con barra oblicua en PC o con shift option y clicando en la máscara desde un Mac. Ah, que quieres restar o sumar. Pues pulsas X para cambiar los colores frontal y de fondo para sumar o restar áreas. Vamos, que es que yo no le veo mucho la mejora. Modo cuñao off. No sé si sabías que cuando creas una capa de ajuste, si activas el pincel de ajuste, puedes utilizar sus funciones independientemente de cómo hayas creado esa capa de ajuste. Si es del grupo de los elegidos, pues todo irá bien. Y si es del otro, bueno, estando en el modo beta, seguro que encontrarás las pegas por ti mismo. Te dejo algo así para ti. Ahora bien, digamos que quieres trabajar sobre el pelo de la modelo. Pues tan fácil como pintar sobre él y listo, ¿verdad? Bueno, pues como estás viendo, ni tan fácil ni tan listo. Como quieras resultados óptimos, así no lo vas a conseguir. Pero, y aquí es donde iba yo al principio con lo que yo considero una mejora, digamos que... Déjame que deshaga todo esto. Ok. Vale, pues como te decía, en mi opinión, ¿qué es una mejora? Pues digamos que al igual que antes, queremos seleccionar el cabello. Pues nada, nos vamos a filtro, filtro de cámara RAW, dentro de cámara RAW abrimos el panel de máscaras y aquí nos dirigimos a personas. Clicamos, esto ya te lo sabes. Desde este módulo podemos seleccionar el cabello, lo activamos y después clic sobre crear. Y ahora que ya tenemos el cabello enmascarado, ¿qué te parecería si te digo que aquí abajo del todo de los ajustes puedes encontrar una función de exportar máscaras en Photoshop? Y que si la activamos y aceptamos, fíjate lo que tenemos, un grupo con la selección del cabello enmascarado y que además si dentro de este grupo creamos un ajuste de, por ejemplo, equilibrio de color, ¿podremos cambiar el color del pelo a nuestro gusto? ¿Una cosa más o menos así? ¿Eh? ¿Qué me dirías? ¿Me dirías que esto sí que es una mejora de la leche, que sí? Bueno, pues no, esto no lo tienes. Esto que acabas de ver ha sido solo una ilusión, pero no estés triste, cero frustración, porque esto mismo lo puedes hacer con mi acción de IA Mask Transfer. Te dejo el link en la descripción. Y es que es súper fácil de usar y la puedes utilizar en el beta y en el normal. Desde tu panel de acciones abres tu acción de IA Mask Transfer de Fotolarium y pulsas sobre el paso 1, lo lanzas, sigues las instrucciones, fáciles no, facilísimas, ¿qué dicen? Pues básicamente que no toques nada más y que abras el Camera Raw y vayas al módulo de presets y ahí actives el IA Mask Transfer. Y vamos a hacerlo. Filtro, Camera Raw y aquí dentro abrimos el módulo de presets. Aquí buscas el preset IA Mask Transfer, el de Fotolarium. Lo despliegas y toma ya todo lo que tienes aquí. Montones de máscaras IA automatizadas. Queríamos el cabello, ¿no? Pues sea, activamos el cabello y clica en aceptar. Ahora quieto parado, lo que sigue es activar el paso 2 y lanzarlo. Te lees las instrucciones, que son mega sencillas. Vamos, que viene a decir que renombres el grupo para ser ordenadito, que refines la máscara si lo necesitas y que crees los ajustes dentro del grupo. Pues vamos a ello. Al igual que antes, el cambio de color de pelo. Así de fácil y de sencillo y de eficiente. Estas cositas solo en Fotolarium, como este otro vídeo. Te lo dijo Magno de Fotolarium, suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos.